Hola amigos de YouTube, ¿cómo les va? Aquí los saludo a su amigo SuperTutosGames con un nuevo video guía de vuelta con Infinite Warfare Zombies. Sí señores, muchas gracias por el apoyo que ha tenido el primer video de Spaceland Video Guía que les enseña cómo hago yo el easter egg, cómo hacerlo sin la versión del director, es decir, de la manera tradicional que tendrían todos si es que nunca hicieron el easter egg de todos los mapas. En esta ocasión nos encontramos con el segundo mapa que es Rape in the Redwoods o Fiestón en los Bosques como se lo traduce al español latino. Así que hoy les voy a hacer una guía de cómo hago yo este easter egg, perdón, a veces me trabo cuando hablo, sepan disculparme. Bueno, les voy a explicar cómo yo hago este easter egg, cuál es la mejor estrategia que uso yo para poder hacerlo. Y obviamente les vuelvo a decir sin la versión del director, la versión común y corriente. Lo primero es que no agarren ninguna de las armas estas cuerpo a cuerpo que se encuentran en el mapa ya que les da poco dinero. Así que vayan a puño limpio que las primeras rondas las van a poder pasar tranquilamente a puño limpio. Hasta que puedan subir aquí arriba y comprarse la M1 porque va a ser importante que compremos la M1. Ya que vamos a utilizarla para usar mira rentable que ya lo utilizamos en el video anterior que nos daba más dinero cuando hacíamos daño colateral a la cabeza. También vamos a comprar el perk de Quick Revive que está acá adelante, esos dos. Y abrir la puerta del costado porque vamos a hacer el desafío del rebobinar. Es el desafío del osito, está ahí al costado, simplemente tienen que matar cuerpo a cuerpo. Es un desafío que se hace solo, en este caso ya en ronda 3 yo ya lo tengo hecho. Así que ahora voy a tener un rebobinar siempre. Aquí me tiro mira rentable y como pueden ver ya en ronda 4 me aparece aquí el rebobinar que ya está. Lo agarro ahora pero se va a respawnear cada vez que vayamos subiendo de rondas. Acá agarro la primera parte del bote y acá viene un trucazo muy importante que les quiero enseñar que tienen que hacer en estas primeras rondas además de tener el mira rentable. Es si es que tienen la bolsita para el fuego, la tiran al fuego ya que cuando estamos en este modo, en el modo rave, nuestras bajas generan más dinero. Así que es importante que si van a hacer lo de mira rentable utilicen la bolsita en el fuego si están en rondas bajas para generar más dinero. Cada bolsa en modo rave genera más dinero. Obviamente nos gasta más rápido el modo rave, lo pueden recargar con las hadas si quieren. Pero cada baja que hagan va a generarle mucho más dinero y van a poder llenarse más de dinero en las primeras rondas. En esta ocasión como pueden ver yo estoy llegando a los 10.000 dólares. Eso sí tengan mucho cuidado con los golpes. Recuerden que todavía no tenemos el Juggernaut así que dos golpes y estamos muertos. Así que mucho cuidado con eso. Siempre tengan cuidado, estén controlando. Tienen que saber escaparse de los zombies algunas veces porque nos pueden llegar a poner en unos aprietos muy duros. Bien, acá yo tiro caja, no me sale nada bueno. Así que voy a seguir camino por acá por el campamento. Y acá viene lo importante. Es que ballesta vamos a usar para el easter egg. Yo siempre recomiendo que utilicen la del búho. Así que busquen la estatuilla del búho. Hay muchas guías de donde están todas las estatuillas. En mi caso me tocó esta de las escaleras. Que es la del búho. Es la única que voy a usar así que es la única que voy a hacer. Pero hay muchas buenas. O sea, la del ciervo y la del otro que no me acuerdo realmente qué animal es. Son muy buenas. Pero creo que la peor es la del águila si no me equivoco. Así que mejor hagan simplemente la del búho y no se compliquen más la vida porque nos va a salvar muchísimo esa ballesta. Así que bueno, ya tengo la estatuilla para comenzar. Así que voy a dirigirme acá arriba para agarrar la segunda parte del bote importantísimo. Y para comprar Juggernaut. Ahora que tenemos dinero aprovechamos y compremos. Así ya podemos jugar más tranquilos. Este mapa es un poquito más largo en ese sentido. Vamos a tardar un poquito más en llegar al Juggernaut. Pero con Mira Rentable, gente, vamos a juntar el dinero mucho más rápido. Es una carta gratis. Así que nunca se olviden de ponerse Mira Rentable. Yo aquí vuelvo a hacer lo mismo. Junto Zombies. Y tiro la bolsita al fuego para generar más dinero. Como pueden ver me lleno de dinero. Las primeras rondas es importante que lo hagan. Lo hagan siempre, perdón, en las primeras rondas. ¿Por qué? Porque después de la ronda 10 empieza a aparecer el Slasher cada vez que entramos en el modo Raid. Y eso ya es un problema total porque nos va a matar. Así que yo les recomiendo que antes de la ronda 10 siempre hagan esto. Que tengan un par de Zombies. Tiren la bolsita al fuego para ganar más dinero por cada baja. Creo que una baja normal da 100. Esta les da 200. O sea, les da el doble de dinero por cada baja que hagan en el modo Raid. Pero como les digo, la desventaja es que se acaba más rápido el modo. Así que no van a poder matar mucho realmente. Vamos a esta última parte donde vamos a agarrar la última parte del bote. Y ponemos la figurita en cualquiera de los parlantes. Y es hora de cargar la figurita. Yo lo voy a hacer ahora que estoy en ronda baja. Y ¿cómo se dan cuenta si la están cargando? Simplemente hacen dos o tres tiros a los Zombies. Y van a desaparecer. Van a hacer como una explosión. Si hacen esa explosión es porque la figurita, en este caso el búho, está cargando almas. Entonces se está haciendo bien. En otros casos que los maten no sirven. No los tienen que matar. Simplemente dispararles hasta que desaparezcan. No es necesario que los maten. Mucho cuidado con estos Zombies porque de dos golpes te dejan rojo. Así que traten de huir siempre porque los hicieron muy fuerte. No son como los payasos que por ahí los podíamos matar más fácil. Acá pueden comprar el perk que está aquí. Que es el de recarga rápida. En mi caso particular yo no lo sentí necesario para esta partida tener el de recarga rápida. Así que yo no lo compré. Me sentía un poco más cómodo con el de los rayos. El Blue Balls. Así que me compré ese en lugar de este que valía 3000. Pero bueno, esto es opcional. Cada uno se compra los perks que quiere. Fundamental siempre Quick Revive y Juggernaut. Así que esos dos siempre. Ahí están viendo que los Zombies simplemente con pegarle uno o dos tiros desaparecen. Eso significa que está cargando almas como les decía el búho. Si se dieron cuenta aquí que me pusieron rojo por detrás sonó como una especie de sonido de confirmación. Ese sonido es que ya se cargó la figurita. Así que una vez cargada nos llevamos la figurita porque ya está listo para que la carguemos ahora en el último paso. Que es decir ya tener la ballesta totalmente completa. Antes de hacer eso yo me voy a ir al Pack-a-Punch y a hablar con Kevin Smith para empezar el easter egg. Recuerden en el camino cuando lleguen al muelle agarrar la primera parte de la película. Esto es muy importante porque esa primera parte es para armar el Pack-a-Punch. Está ahí tirada siempre, esa es una misma ubicación, nunca cambia. Y aquí van a hablar con Kevin Smith y van a agarrar la salchicha esta. Siempre agarren esa salchicha porque es para liberar las ballestas. Agarramos la segunda parte de la cinta y hablamos con Kevin. Si tienen para mejorar pueden mejorar el arma que quieran. Yo en este caso todavía no tengo un arma para mejorar así que directamente una vez que el personaje que ustedes tengan empiece a hablar con Kevin Smith es porque ya empezaron el easter egg. Ya están los pasos listos. Ahora como pueden ver en el HUD a la par de las granadas están las salchichas estas. Con estas salchichas vamos a liberar lo que serían las ballestas porque están con unos candados. Es muy fácil liberar las ballestas. Si lo hacemos ahora antes de la ronda 10 todavía más fácil. Si lo hacemos después de la ronda 10 ya va a ser un poco más complicado porque tenemos que entrar en el modo rey. Y en el modo rey como ya les decía después de la ronda 10 el slasher aparece y un toque del slasher los deja rojos. Así que traten de llegar a este punto antes de la ronda 10 y van a andar muy bien. Yo voy a tirar caja porque ya no necesitaba la M1 para nada porque ya había hecho lo de los tiros. Y en esta ocasión tuve la suerte que me salió esta ligera en forma duales que realmente no tiene nada de bueno. No es muy buena para zombies pero te hace caminar más rápido. Así que eso está muy bueno porque nos va a hacer correr más rápido porque acá hay que hacer como un contrarreloj con el tema del rey para que no se nos acabe. Ahí puse el objeto del búho paréntesis. Me compro el corredor también para poder correr aún más rápido porque les recuerdo acá van a usar el rey y se les puede acabar. Si estos son un poco malos para el tema de darle con la salchicha las cabezas de los renos. Aquí es el primer reno. Yo empiezo desde acá atrás. Le doy a este reno. Le disparan y va a salir un símbolo. Agarran ese símbolo y se van corriendo rápido. Si ven que no van a llegar con el tiempo agarran unas hadas. Las hadas están ahí así que las agarran y va a ser mucho más fácil para ustedes poder llegar si es que se ven que están un poco lentos o no llegan con el modo rey hasta completar las tres cabezas. Aquí está la segunda cabeza. Le tiramos la salchicha, disparamos y agarramos el segundo símbolo. Y ahora nos vamos rapidísimo hacia el spawn que es donde está el tercer símbolo. Si miran al costado de la carta de su personaje ahí le está mostrando cuánto les queda de rey. A mí me quedan más de la mitad así que estoy muy bien. Y aquí estaría el último reno. Le tiramos, le disparamos y agarramos el último símbolo. Y con eso ya tenemos liberadas las ballestas. Así que ahora ponemos abrir cerradura con cuadrado. Y ya está listo el tema de las ballestas. Ya podemos usar las ballestas. Se acabó la fiesta. Vamos a grabar unos temazos, nena. Aquí como ya empezamos el easter egg me voy a buscar la primera foto que es para hacer el primer ritual del easter egg. Así que bueno, acá está detrás de la fiesta está la primera foto. La agarro y me voy directamente a cargar la ballesta. Porque ya está lista para que la carguemos. Ya tenemos la ballesta. Así que nos vamos directamente a donde pusimos la pieza del búho. Que en este caso la puse ahí yo en el campamento. Acá tiré la caja a ver si me salía algo mejor. Pero no, no me salió nada bueno. Así que voy a seguir con las duales. Y bueno, vamos a cargar acá el búho. La estatuilla del búho. Esto es muy fácil. Con la ballesta se lo carga matando zombies alrededor. Tienen que explotar por ahí cerca. Y así se va a cargar el búho para ya darnos la ballesta mejorada. Tengan mucho cuidado porque la granada que tira les hace daño. Así que tengan mucho cuidado con eso porque les puede hacer daño. Acá de hecho me acorralaron a mí. Pero pude zafar. Me fui para aquí y para volver a salir lo que hice fue salir disparando. Yo realmente no quería matarlos a todos para llegar con el número de bajas. Pero bueno, lo mismo llegué y no tuve que matar a tantos. Tuve que hacer ahí unas esquivadas. A lo pro, haciéndome el pro mejor dicho. Y bueno, seguimos cargando la ballesta. Ya saben, mucho cuidado con la explosión porque no tienen bomb stoppers. Y si les hace daño y además los pone lentos si les explota en los pies. Así que traten de tirarle a los pies a los zombies y alejarse. Y ya está cargada la ballesta. Y como pueden ver ya nos dio la ballesta mejorada. Así que ya estamos casi listos para el easter egg. Simplemente hay que hacer los rituales. Conseguir un arma mejor. Y ya podemos irnos a la boss fight. Yo aquí me compré, como les decía, el blue bolt. Y me parecía a mí mejor que comprarme el de recarga rápido. Pero bueno, esto es optativo. Aquí me salió la mejor arma que es la Mueller. Esta arma es muy buena para zombies. Que es la Mueller que dispara en fila vertical. Si tienen criptos les recomiendo que se la hagan. O si les salió en el multiplayer o en las cajas. Les recomiendo porque es muy buena para zombies. Tiene mucho daño. Y con esta vamos a poder hacer todos los rituales. Específicamente todas las cosas que nos piden. Que por ahí se nos complica cuando nos dicen que cortemos pies. Que cortemos manos. Hay armas que no cortan manos. Y hay armas que no cortan pies. Así que estamos un poco jugados. En esta ocasión el primer ritual lo que nos pide es cortar manos. Es dispararle a las manos. Hay armas que no van a servir. Que no nos van a servir. Especialmente las de energía. Así que con esta Mueller. Le van simplemente. Como dispara de esta manera vertical. Le hace una fila vertical. Simplemente apuntan un poquito más o menos hacia las manos. Y realmente les dan en las manos muy fácil. Si no pueden hacerlo con cualquiera. Como una NV4 u otra ligera. Pero van a tener que ponerse a apuntar un poquito mejor. Ser un poco más preciso. En este caso con la Mueller esta. Como pueden ver lo hice rapidísimo. Y aquí ya sale el slasher. Esperan un poquito que se salga en ese modo. Rape. Y lo matan. Yo aquí apreté rebobinar. No sé por qué. Realmente me confundí. Sin embargo le tiramos las granadas de humo. Que ya había agarrado. Y acá mucho cuidado con esto. Cuando el slasher viene corriendo. Los deja rojos. Siempre los va a dejar a un golpe. Así que tengan mucho cuidado con ese golpe. Traten de huir siempre que les haga esa embestida. Aquí la quiso volver a hacer. Y me volvió a dar la embestida. Miren viene muy rápido. Y otra vez rojo. Por suerte ahí lo maté. Y cuando lo matamos. Se desaparecen todos los zombies del mapa. Así que la verdad que es a fe. Pero tengan mucho cuidado con ese golpe del slasher. Una vez que matamos ahí al slasher en el primer ritual. Podemos seguir en las mismas rondas. No es como Speiland. Que teníamos que esperar una ronda. Para defender cada set y con. Acá los rituales lo podemos hacer en la misma ronda. Los tres juntos. Así que no hay problema con eso. Hay que. Lo tedioso de este mapa. Es que hay que volver a ir a la isla. Donde está Kevin Smith. Es decir. Tomarnos ese bote que demora un montón. Y volver a ir a la isla. Para continuar con el easter egg. Hablar con él. Y de ahí se va a activar el segundo paso. Y así sucesivamente. Aquí me compré el Bang Bangs. Que sería el Double Tap. Que ya realmente hacía falta. Porque esta arma es muy lenta. Si no. Con el Double Tap. Se dispara mucho más rápido. Y la verdad que. Que se nota mucho la diferencia de daño. Pero esta arma no se van a arrepentir. Es muy buena. Así que les vuelvo a repetir. Y si tienen la oportunidad de comprárselo con Cryptos. O les salió en el Multiplayer. Póngansela siempre. Porque. Es muy buena. De hecho en Speyland sirve para matar al alien. Sin tener que usar las armas especiales. Lo mata de una. Bien. Aquí hablé con Kevin. Entonces ya se va a aparecer la segunda foto en el mapa. Que está. Donde está el Juggernaut. Así que ya podemos volver al spawn. E ir hacia el Juggernaut. Para buscar la segunda foto. Y empezar con el segundo ritual del Easter Egg. Que en esta ocasión nos va a pedir. Que disparemos a los pies. Así que acá mucho cuidado. Esta arma si sirve porque si corta pies. Pero hay muchas armas. Así como también. Hay muchas armas como también. No cortaban brazos. Que no cortan pies. No van a poder cortar los pies. A los zombies de ninguna manera. Así que. Acá mucho cuidado. Asegúrense de. Para llegar a este punto. Tener un arma que corte pies. Les puedo recomendar. Que usen una escopeta. Puede ser la machete. Que está ahí al costado. Justo donde acabamos de venir. Antes de llegar al muelle. La river. Que sería. Perdón. Yo tengo la versión machete. Por eso le digo la river machete. Pero pueden usar esa. Pueden usar un arma. Un arma. Que no sea. Ojo. Que no sea. De esas. De rayos. Porque esas de rayos. No. No. No les corta los pies. O pueden usar lanzadores. Si tienen la kendal. Usen la kendal. Pero van a tener que comprar el. El bone stopper. Si no. Usen lanzadores. También. Ese les va a cortar las piernas. En este caso. Como pueden estar viendo. Con la muelle. Es muy fácil. Simplemente apuntamos a las piernas. Y se los arranca. Se las arranca. Y obviamente ya. Empieza a cargar. De hecho. Tirados en el piso. Le podemos arrancar la segunda pierna. Entonces ya son dos almas. De un solo zombie. Así que. Esta arma es muy buena. Para eso. Pero si no. Pueden usar. Como les decía. Lanzadores. Armas explosivas. Si no. Escopetas. También pueden usar. Las granadas de humo. Ojo al dato. Las granadas de humo. Corta piernas. Así que. Pueden usarlas también. Aquí ya. Como pueden ver. Rapidísimo. Salió el slayer. No quería perder el tiempo. Así que directamente. Me activé esta carta. Que era el poste rascador. Y lo maté. Lo maté rapidísimo. Esta es el arma del multiplayer. Es una carta. En cuanto a cartas. Les quería decir. Que tengo ventaja asegurada. Día de paga. Ventaja asegurada. Siempre usenlo. Porque. Los va a salvar. En caso de que mueran. Día de paga. Bueno. Mira rentable. Que ya usé. Este poste rascador. Que es una carta de pago. Pero es de las comunes. Así que no hay problema con eso. Sirve para este tipo de ocasiones. Para matar rápido. Semi boss. O cosas así. Y. Y creo que tengo doble de dolor también. Que hace. Que hagamos más daño. A los. A los zombies. A todos. Digamos. Se doble el daño. Que hacemos. Aquí. Yo vine a la isla. Para empezar a juntar dinero. Para mejorar. Porque ahora. Me creo que es necesario. Juntar los 10 mil. Que necesitamos. Para mejorar. Yo. Junté 5 mil ahora. Y luego. Junté los otros 5 mil. Para tener las dos mejoras. O sea. En realidad. 15 mil. A diría que tenía en total. Ahí hablé con Kevin. Ya. Para que me active. La última parte del easter egg. Y bueno. Voy a mejorar aquí. En la potenciadora. Y ahora. Sería juntar los otros 10 mil. Para hacer la segunda mejora. Les recomiendo que hagan la segunda mejora. Porque lo van a matar al slasher. Mucho más rápido. Que teniendo una sola mejora. Aprovechemos que acá. Este mapa. Nos deja ya hacer las dos mejoras. Desde un principio. Y no. No es como Speiland. Que tenemos que hacer el easter egg. Para desactivar. Para activar la. La segunda mejora. Gente. Una duda muy recurrente. Que me dejaron. Es si. Cómo se desbloquean. Estos mapas. La única forma. De desbloquear los mapas. Es comprándolos. No hay que hacer el easter egg. Y se van desbloqueando. No. Lo tienen que comprar. Son los DLCs del juego. Pueden comprarlo. En el pase de batalla. Que ya les vendría. Los cuatro mapas. O pueden. 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 Pueden comprar. Pueden comprar cada DLC por separado. Así que. No hay forma. Muchos me preguntan. Si. Si. Haciendo el easter egg. Se desbloquean. O qué pasa. No. 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 No hay forma. Simplemente. Hay que pasar por caja. Y van a tener los mapas. Así que. A ahorrar. Y comprar los mapas. Porque no hay otra. Otra manera. De tener los mapas. Bueno. Aquí ya. Agarro. Lo que sería la última pieza. Que es esta calavera. Que está acá. Justo donde está la caja. Agarramos esa calavera. Y. Ya. Tenemos que ir a destruir cabezas. Ahora nos toca matar a zombies. De disparos a la cabeza. Esto se hace. En el muelle. Cerca de donde. De donde. De donde es el muelle para el bote. Aquí me activé. De vuelta. Lo del raid. Para ganar un poquito más de plata. Como les dije. Tengo que llegar a 10 mil. Así que. Lo activé. Y como maté rápido. Se me fue rápido. Sin que pueda. Hacerme nada el slasher. Pero ya a partir de la ronda 10. El slasher aparece. Así que. Mucho ojo con eso. Bien. Acá voy a empezar. Ya con el último ritual. Y este también. Este es el más fácil para mí. Con cualquier arma. Lo van a poder hacer. Que es disparar a la cabeza. Así que. Aquí ya pueden hacerlo. Con cualquier arma. No es tan condicionado. Como el de los pies. O el de las manos. Pero. A veces. Se les puede complicar. Acá en este caso. Con la. Con la muelle esta. Es un poco más difícil. En la cabeza. Porque como sale. Toda una fila vertical. A veces tiende a disparar al cuerpo. Y no a la cabeza. Así que. Tienen que tratar siempre. De apuntar un poquito más arriba de la cabeza. Para que lo tome como una baja a la cabeza. Y no como una baja al cuerpo. Ahí ya está. Así que. Lo llamo al slasher. Y me activo la carta doble de dolor. No sé por qué la activé. Realmente creo que no hacía falta. Pero bueno. No sé por qué la activé realmente. Y listo. Lo matamos al slasher. Con la carta esta. Rapidísimo se muere. Ahí está. No. Como pueden ver en segundos. Remurió realmente. Y listo. Ya estaría todo. Ahora simplemente hay que ir al sótano. Pero bueno. Yo antes de ir al sótano. Me voy a ir a mejorar. Para ya tener la segunda mejora. Antes de entrar al easter egg. Antes de apretar el botón del sótano. Es importante que hagan esto. Que junten plata. Mejoren. Hagan todo lo necesario. Antes de entrar a la boss fight. Porque ya en la boss fight. No se puede hacer nada. Así que ahora es momento. Yo en este caso. Ahora me puse a juntar el dinero que necesitaba. Para hacer la segunda mejora. Y de ahí ya me iba directamente. A apretar el botón necesario. Para entrar en la última fase. De este easter egg. Que es la boss fight. Vamos a improvisar. Es hora del heavy metal. Bien. Aquí nos vamos al sótano. Donde prendimos la luz. Y vamos a activar el botón este. Que nos aparece prendido. Va a ser un ruido de confirmación. Que nos está asegurando. Que ya está todo listo. Una vez realizado esto. Ya nos tenemos que ir de vuelta al muelle. Hay que ir todo de vuelta al muelle. Para empezar el easter egg. En esta ocasión. Kevin nos va a estar esperando en el bote. Y así vamos a comenzar el easter egg. Aquí ya nos lleva. Empieza una cinemática. Un poco larga. Como les digo. Esto de ir a la isla. Para mí en este easter egg. Es muy tedioso. Es muy tedioso. A mí realmente me molesta. Por eso estas partes. Se las pongo a cámara rápida. Para que no perdamos el tiempo. Viendo siempre lo mismo. Así que aquí comienza la boss fight. De verdad. Y ya les voy a explicar. Qué es lo que tienen que hacer. En esta primera fase. Lo que tienen que hacer. Es cargar estas calaveras. Si están jugando de solo. Como es la idea. Porque esta es una guía. Para hacerlo solo. No en grupo. Van a aparecer simplemente dos. Una en cada esquina. Una en cada esquina. Del mapa este redondo. De la boss fight. Aquí hay que cargar primero esta. Yo en este caso. Utilizo la Müller. Porque acá hay una cosa. Que es cierta. Tienen que ser ahorrativos. Con las balas de la ballesta. Porque se acaban rápido. Y el Max Samu. Ese que está ahí. No desaparece nunca. Pero tarda en respawnear. Aquí cuando ven esa luz brillante. Fuerte ahí. Es porque ya se cargó totalmente. Ahora tienen que ir rápidamente. Y cargar la segunda calavera. Es importante que lo hagan rápido. ¿Por qué? Porque si se tarda mucho. La que habían cargado empieza a bajar. Empieza a descender. Y la tienen que volver a cargar. Así que se van corriendo. Siempre van a ser estas dos calaveras. Jugando en solo. La de una en cada. En cada extremo del mapa sería. Y la empiezan a cargar. La empiezan a cargar. Y acá tengan mucho cuidado con el Slayer. Porque los mata. Ese a mí. Acá de hecho me mataron. Me van a decir. ¿Qué pasó acá? Sí. Me mataron. Me mataron. Pero me salvó. Como ya saben. Ventaja asegurada. Porque no perdí mis perks. El único que perdí fue el Quick Revive. Si ustedes ya no tienen ventaja asegurada. No tienen. Y no tienen el. 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 El Juggernaut. Les recomiendo que directamente tiren el cable. Abandonen la partida. Porque van a morir. No se lo puede hacer sin Juggernaut. Sin Quick Revive. Si se lo puede hacer. Pero sin Juggernaut ya no. Así que bueno. Esta era la última oportunidad. Ya no debía morir. Y aquí le tienen que disparar. Siempre ahí. En esa parte del. Del pecho. Le tienen que disparar. Cuando pase por encima del anillo. Ese que. Ese que se ilumina. Una vez que se cargan. Los. Los. Una vez que realizan eso. Ya les va a aparecer. En el Slasher. Ocho símbolos. En el cuerpo. Es decir. Uno cada vez que. Que lo rompan. Al que está anteriormente. Pero son ocho. Tienen. O sea. Que quiere decir esto. Que tienen que repetir el proceso este. Ocho veces. Les aparece un símbolo. En alguna parte del cuerpo. Que es una letra. Una A. Lo rompen. Disparándole. Ahí está. Es como pueden ver. Lo tienen. Como que en el pecho. Más que nada. En el estómago. Mejor dicho. Lo rompen. Y le va a aparecer otro. Y esta sucesión. La hace ocho veces. Es decir. Ocho veces. Les aparece. Les aparece este símbolo. Antes de pasar a la siguiente fase. Recomendaciones. Dejen. Siempre. Uno o dos zombies. No maten a todos. Porque si no. Siguen respawneando infinitamente. Pero acá. Si se puede dejar. Uno o dos zombies. Sin matarlos. Como yo dejé a estos. No. Como pueden estar viendo. No les estoy. No les estoy prestando atención. Simplemente me enfoco en el Slasher. Y le voy rompiendo los símbolos. Mucho cuidado con los saltos. Y otra cosa más. Acá hay un consejo muy importante. Si por casualidad. Tienen la ballesta. Que se llama Benjamin Franklin. Esa de los rayos. Es mucho más fácil hacer esto. Porque no tienen que estar apuntando los símbolos. Le disparan directamente con la ballesta. Esa de Benjamin Franklin. Y le rompe el símbolo. Una vez realizado ocho veces. Va a tirar los discos. Esos que tiene en la espalda. Así que corren. Tratan de que no les dé. Y viene la segunda fase. La última fase ya. Perdón. De la batalla. Que es cuando. Llama. Como un viento. Un viento. Un viento tóxico. Donde tienen que entrar sí o sí. Dentro de este agujero. Y empiezan a venir unas calaveras. Estas calaveras. Mucho cuidado. No se confíen. Porque tienen mucho más vida. Que los zombies normales. Recuerden. Como mataba yo a los zombies. Con la Müller. Y ahora miren. Como se ponen de duras. Estas calaveras. Con la misma Müller. Bancan. Y muchos más tiros. Chupan muchos más tiros. Pero tienen una debilidad. Son muy débiles. A las ballestas. A la munición de las ballestas. Así que. Yo en este caso. Estoy usando la Müller. Como les digo. Son mucho más duras. Pero. Si ya empiezan a entrar dentro del círculo. Utilizo la ballesta. Aquí. Repetimos el mismo proceso. El mismo proceso. Es cargar los dos círculos. Uno de cada extremo. Teniendo mucho cuidado. De nuevo. Como les digo. Con el Slasher. A mi me dejaron rojo. Un montón de veces. En esta partida. Así que. Tengan mucho cuidado. Se carga uno. Y van a cargar el otro. Mucho cuidado. Porque a partir de esta segunda. De esta segunda etapa. Donde hay que repetir lo mismo. El Slasher. Pone como unos pequeños cordones. Que no nos dejan atravesar. Pero no es ninguna dificultad. Simplemente. Tienen que dar la vuelta entera. Y listo. Es suficiente. Así que. Aquí ya. Hacemos de vuelta. El mismo proceso. Cuando pasa por encima. Del símbolo. Que se creó. A partir de las dos calaveras. Que se cargaron. Ya. Le disparan ahí. Y va a empezar. La segunda fase. Que es cuando. Tiene los símbolos. En el cuerpo. Y hay que destruírselos. Otra vez lo mismo. Dejen siempre. Dos. Tres zombies. Reptantes. Si pueden. Para que no les estén molestando. Y encárguense. Simplemente. Del Slasher. A los demás. No le presten atención. Y le van disparando. Otra vez les vuelvo a recordar. Si tienen la Benjamín Franklin. Le disparan directamente al Slasher. Con la Benjamín Franklin. En cualquier parte. Y le saca el símbolo. Es como que hace un daño en área. Hacia el Slasher. Y le saca el símbolo. Así que. Este easter egg. A mi personalmente. Me parece muy aburrido. Que tenga que repita. En la batalla. Tres veces. No vas a hacer la misma secuencia. Es exactamente la misma. Ahora vienen las calaveritas. Muy duras. Pero con granadas de humo. Si es que tienen. Y con la ballesta. Las matan muy fácil. Así que. En este caso. A mi se me metieron. Unas cuantas calaveras. Dentro del círculo este. Así que. Lo que tienen que hacer. Sacan la ballesta. Y listo. Las van a matar de una. Ahí está. No pierdan el tiempo. Yo trato de ahorrar siempre. Munición de ballesta. Porque. Son pocas. Pero. Si los acorralan. Úsenla. No duden. Porque siempre. Esa munición máxima. Va a respawnear. Bien. Acá empezamos a cargar. Ya las últimas dos calaveras. O sea. Volvemos a la primera etapa. Del easter egg. Que es cargar las calaveras. Pero acá. Tengan cuidado. Porque los anillos. Eso que yo les dije. Que él ponía el slasher. Esta tercera vez. Están muchos más. Cerrados. Es decir. Que nos van a acercar. Muchos más. Sobre el mapa. Y como les digo. No lo pueden atravesar. Tienen que dar la vuelta entera. Aquí tuve que obligadamente. Dar la vuelta entera. Porque estaba. La muralla esa. En la que no nos deja. Atravesar el mapa. Entonces. Ahí. La están viendo ahí. En el costado también. La tengo ahí a la muralla. Entonces tengo que ir por acá. Obligadamente. Por atrás. Y realizar el mismo proceso. Para cargar la última calavera. Así que tengan cuidado con eso. No se dejen acorralar. Porque los van a acorralar ahí. Si. 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 Si el slasher. Los tiene mucho tiempo ahí. Tengan cuidado. Porque los va a acorralar. Aquí de nuevo lo mismo. Le disparamos. Le disparamos. De vuelta. Ahí está. Ya está. Y ahora el mismo proceso. Que es sacarle los. Los ocho símbolos del cuerpo. Siempre dejando un zombie. Recuerden. Porque si lo matan. Ese último zombie. Van a spawnear infinitamente. Los zombies. Una vez que ya le sacamos. El último sello. Ahora sí. Ya se lo va a poder matar. Así que. Ahora todavía no. Es instangible. Unos segundos. Pero va a llegar un momento. Que le van a disparar. Y ahí está. Como pueden ver. Le está haciendo daño. Así que le disparan. Simplemente. Con el arma que tengan. Le dan con todo. Y va a morir. Acá les recomiendo. Que usen arma de balas. No las ballestas. Porque las ballestas. No le quitan mucho al slasher. Más le quitan las armas de balas. Así que. Lo matan. Y listo. Hicieron el easter egg. Ese sería la guía chicos. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por el apoyo. Que les dieron a Spayland. Realmente estoy. Muy agradecido. Por el cariño. Por la comunidad de zombies. Que siguen viendo mis videos. Así que. Muchas gracias. Voy a ser la guía. De todos los easter eggs. Así que bueno. Vamos a ir por partes. Esta es la de la segunda. Recuerden ver la de Spaceland. Y listo. Ya agarran la llave del alma. Y ya tendrían el easter egg completo.